Dime, dime a dónde vas, su dirección, dime a dónde vas, les coloridas, dime a dónde vas, dime, dime, a mi tu lugar, a mi tu lugar. Yeah, 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 yeah. Tu ausencia es una prisión, quiero ser libre, si cuentas el universo, ya no me sirve, estoy incompleto sin ti. Mira qué gracia, qué gracia, enréjame en tu corazón, si es mi galaxia, pero qué más digo, para que me ames 20 años más. Dime a dónde vas, por ese camino, dime a dónde vas, es un siguiente dirección, dime a dónde vas, es colorida, dime a dónde vas, es colorida, Dime a dónde vas, vienes vivir a mi Cuba, a mi Cuba, se trata de resistir, yo quiero sobrevivir, Dime a dónde vas, por ese camino, dime a dónde vas, sin dirección, dime a dónde vas, Tú eres colorida, dime a dónde vas, dime, 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 dime a dónde vas, por ese camino, dime a dónde vas, sin dirección, dime a dónde vas, tú eres colorida, dime a dónde vas, dime, 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 a ningún lugar. Como todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Él canta. No, yo no canto.